Buenas tardes En un amor tan especial como ninguno Somos tuyo, podemos ser tal para ti Y me provoca decir, soy vanidoso al hablar Y estoy seguro al mirar, buscando en cualquier lugar Que no hay dos seres vivida, como nosotros ni habrá Porque no hay nadie en el mundo que pueda amarse más Amor especial, somos tuyo Corazones unidos, que no sean de separar Amor especial, somos tuyo Corazones unidos, que no sean de separar Si Corazones unidos, que no sean de separar No mires atrás, no importa la gente que murmurará Reírnos de todos, es tan divertido, total que basta De los que critican, ni en ellos pensar Amor especial, si están enterados, lo nuestro no tiene final Amor especial, somos tuyo Corazones unidos, que no sean de separar Amor especial, somos tuyo Corazones unidos, que no sean de separar Amor especial, somos tuyo Corazones unidos, que no sean de separar Corazones unidos, que no sean de separar Corazones unidos, que no sean de separar ¿Estoy Corazones unidos, que no sean de separar Donde se encuentren, saludos para todos, muchas gracias por estar aquí presentes nuevamente. Servidor Pedro Pablo, aquí tratando de traerles canciones de la ayer, canciones bonitas. Esta que pasó es un tema mío que escribí por el año 2000 y pues espero que les haya gustado. Se titula Amor Especial. Bueno, pues hoy traje este background que ven, este escenario maravilloso, el cual va a estar poniendo imágenes sucesivamente, imágenes muy bonitas de la naturaleza, de animales, de flores, como ven ahí, esa flor preciosa. Y pues espero que les agrade el escenario, que les agrade la música que voy a traer y todo lo que están viendo en estos momentos. Un saludo para todos, vamos a ver si tenemos, sí, ya tengo aquí algunas gentes por el chat, así que saludos, Cari, Cari, saludos para Cari, qué decir los fans. Hola, saludos Pedro Pablo, que sea una tarde con mucho éxito, me dice Vivian de la Tierra de Argentina, mi querida amiga Vivian. Andrés y Alina Fraga, saludos, cariños para ustedes, mis vecinos. Vivian, hola y saludos Pedro Pablo, que sea una tarde con mucho éxito, gracias mi amiga. Soy la, soy la puga, soy la, saludos para ti mi amiga. Hola, buenas tardes Pedro Pablo, quiero que me complazcas con Hay Amor, de Ana Gabriel. Bueno, esa no la tengo en mi repertorio, pero la tendré presente, porque hay muchas canciones en tono de mujer que las ponen en tono de hombre, así que a lo mejor está por ahí. Victoria, Victoria Álvarez, saludos para ti mi amiga, Victoria Álvarez. Cari, llegó el momento esperado desde hace 15 días, éxitos como siempre. Gracias Cari por tu apoyo de siempre en mi vida. Gracias, saludos para ti y para tu esposo mucho. Mil cariños, bueno pues, vamos a cantar otro tema. Este tema es una canción muy bonita del maestro Roberto Morales. Roberto Morales, gran amigo y el compositor de Enrique Iglesias, de los mejores éxitos de Enrique Iglesias, los primeros éxitos, con los cuales se hizo famoso Enrique. Pues Roberto Morales, el compositor del primero, segundo y tercer disco de Enrique Iglesias. Así que vamos a cantar algo de Roberto Morales que yo grabé en un CD de balada. Se titula, Si tú, si tú no estás. Si tú no estás. Quiero confesarte que hasta ayer, pude resistir volverte a ver, Pero hoy yo siento algo aquí, que me quita ganas de vivir. Quiero que tú sepas la verdad, aunque yo me llegue a destrozar. Sabes, tantas cosas no se van, son tan imposibles de olvidar. Me siento triste, si tú no estás, igual que un niño, quisiera llorar. No tengo mente para olvidar, por más que intento, no logro escapar. De los recuerdos y veinte cosas más. Me falta el aire, si tú no estás conmigo. Quiero que tú sepas la verdad, aunque yo me llegue a destrozar. Sabes, tantas cosas no se van, son tan imposibles de olvidar. Me siento triste, si tú no estás, igual que un niño, quisiera llorar. No tengo mente para olvidar, por más que intento, no logro escapar. De los recuerdos y veinte cosas más. Me falta el aire, si tú no estás, me falta el aire, si tú no estás. Me siento triste, si tú no estás, igual que un niño, quisiera llorar. No tengo mente para olvidar, por más que intento, no logro escapar. En los recuerdos y veinte cosas más. Me falta el aire, si tú no estás conmigo. Una canción preciosa de Roberto Morales, como dije al principio de la canción. Tema muy bonito que, no me recuerdo bien la anécdota, pero creo que él se la dio a Enrique. Enrique como que no podía ponerla en ese momento ya en el disco porque ya estaban completadas las canciones, algo así. Y Roberto me dijo, Pablo, ¿quieres grabarla? Y pues cuando la escuché me gustó mucho y pues la grabé. Y bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes. Se titula, Si tú no estás. Bella canción. Vamos a saludar por aquí. Llegó el momento, dice Cari. Así decía un fotógrafo amigo mío. Victoria Álvarez, buenas tardes a cada uno de los aquí en este show. Abrazo con mucho cariño. Fascinante comienzo, gracias. Buenas otra vez aquí como siempre. Buenas tardes a todos aquí como siempre con nuestro cantante favorito, Maye. Saludos Maye para ti. Sandrita, Sandrita de Mayespace. Saludos para Sandrita de Mayespace. Hola gente linda. Pedrito, Hayalía te extraña. Yo también extraño a Hayalía. Inclusive voy a pasar dentro de esta semana la otra por allá por Hayalía. Y pues, bueno, comentaré algo más adelante. Bellísima canción. Le gusta mucho la canción a Cari. Qué bueno que le gustó la canción. Maylu, ya casi falta nada. Cari, quise decir fans. Ok. Ese fue el comienzo de... Bueno, vamos a interpretar un tema muy bonito que yo hice en el estilo de bachata. Cuando yo vivía en Perú, escuchaba mucho esta canción. Recuerdos de una noche y lo vamos a hacer en el estilo de bachata. Por cierto, quiero saludar a la gente de YouTube. Amigos de YouTube que se encuentran presentes siempre en esa red social, en Facebook. Saludos para todos. A esas amistades de Facebook, amistades de YouTube. Y pues, gracias por el apoyo de siempre. Vamos a cantar este tema de la tierra del Perú. Dices y recuerdos de una noche. A bailar. Quiero recordar esta noche momentos que no volverán. Ya sé de aquellos poemas tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor, como el que yo detuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Junto a mí, como en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad. Y aquí estoy recordando tu amor. Quiero recordar esta noche momentos que no volverán. Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor, como el que yo detuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Junto a mí, junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad. Y aquí estoy recordando tu amor. 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 Tu amor. Sí. Bella canción. Me dice Cari, Sandrita, hola gente linda. Pedrito, ¿alguien te extraña? A ver si ya lo había leído. Wow, linda canción y paisajes. Me agrada, Sandrita, que te agraden los paisajes porque fueron bien escogidos minuciosamente por un servidor. Espero que les guste porque fueron muchas horas que tuve buscando imágenes preciosas para que ustedes también disfrutaran de este background, de esta música y de estas canciones que estamos trayendo. Pero también, obviamente, la parte visual trayendo las imágenes preciosas de esas playas, de esas flores, de esos animales que pongo ahí y en alta definición muy bonitos que se ven todos, conseguidos todos en el internet, obviamente. Así que espero que les guste ya que lo hice con todo el cariño del mundo, todo lo que ven aquí. Bueno, pues, como ustedes ya les he explicado en algunas ocasiones, son escenarios virtuales y también se les llama pantalla verde, en cual se eliminan ciertas cosas, se ponen otras y yo combino de este, de aquel, del otro mío y pues se hace lo que se logra aquí detrás en el escenario. ¿Ok? Bueno, vamos a buscar por aquí. Miren qué bonito es ese sicuario, qué bello. Son canciones inmortales. 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 Siempre aquí se vas, un poco más, y como fue una, y si me equivoqué a mi valera. En un amor, cuánto te sé que perdí, sé que gané, pero la vida es siempre así. Y si lloré, también reí, pero viví, siempre viví, a mi manera. Que gané, pero viví, siempre viví. Siempre todo bello, me dice Kari, gracias mi amiga, lindas canciones y paisajes. Bueno, vamos a interpretar este tema que le gusta mucho a Ovidio y a Margarita. Son canciones muy bonitas, boleros, del recuerdo que yo hice en el estilo de bachata. Fantasma del ayer, ¿por qué haces renacer de nuevo esta pasión? ¿Por qué haces atormentar con el recuerdo aquel, mi pobre corazón? No trates de burlar con tu mentira cruel, diciendo que has de amar. Para después volver, de nuevo aparecer, este inmenso penal. No quisiera volver a mirarte, pues lo nuestro por ti terminó, tú has tenido la culpa de todo. Nada me reproches, culpable no soy, fantasma del ayer, con alma de mujer, infiel sin corazón. Furioso vendaval, que solo causas mal por tu malvado amor. Furioso vendaval, que solo causas mal por tu malvado amor. No quisiera volver a mirarte, pues lo nuestro por ti terminó, tú has tenido la culpa de todo. Nada me reproches, culpable no soy, fantasma del ayer, con alma de mujer, infiel sin corazón. Furioso vendaval, que solo causas mal por tu malvado amor. Furioso vendaval, que solo causas mal por tu malvado amor. No quisiera volver a mirarte, pues lo nuestro por ti terminó, tú has tenido la culpa de todo. Nada me reproches, culpable no soy, nada me reproches, culpable no soy, fantasma del ayer, con alma de mujer, infiel sin corazón. Furioso vendaval, que solo causas mal por tu malvado amor. Estos boleros, cuando yo estaba grabando este, antes de cantar, grabar el CD obviamente, estuve buscando canciones de boleros y pues me recordaba de algunos temas y este fue uno de ellos, este de fantasma del ayer, de las tinieblas, vida consentida, son boleros maravillosos del recuerdo, pues que todos ellos los llevé al estilo de bachata. Y quiero decirles que en mi canal de YouTube, como pueden ver aquí, youtube.com, Pedro Pablo Cantante, ahí regularmente subo el contenido de mi música, así que aquellos que les guste la bachata romántica, las cosas que canto, pues están invitados a participar ahí en YouTube también, ok. Les damos la bienvenida ahí en YouTube. Bueno, saludos para la gente de Ecuador, que sé que están ahí también. Algunas personas no saben andar en el chat, se les hace un poquito complicado, pero bueno, saludos para la gente del Ecuador, un abrazo para mis amigos y gracias por estar ahí presente, se les quiere. Vamos a interpretar este tema que viene a continuación. Y este es un tema que escribió mi señora Amy, es la compositora de este tema, que ha sido una canción que le ha gustado muchísimo, muchísimo a mis amistades y a la gente en el internet. En YouTube tiene muchas vistas, o sea que ha gustado mucho, a pesar de que es una canción que no ha tenido promoción en las emisoras de radio ni nada, pero le gusta mucho a la gente. Tengo miedo de quererte Y después que no te sepa olvidar Eres algo, algo tan especial Que por ti mi vida puede cambiar Hoy me hice una promesa Que la quiero y que la debo cumplir Es dejar de pensar solo en ti Porque así, así no puedo vivir Es tanto amor Que no puedo renunciar A quien me intenta robar Mis momentos de felicidad Es tanto amor Es tanto amor Es tanto amor Y me hice una promesa Que no puedo renunciar A quien me intenta robar A quien me intenta robar Es tanto amor Es tanto amor Y me parece que no me intenta robar A quien me intenta robar A quien me intenta robar A quien me intenta robar Bienvenida Bienvenida Cari, preciosa composición Y bella interpretación Los dos son fabulosos Gracias mi amiga Cari Mil cariños, gracias Soy la puga Soy la puga Muy lindas canciones Por favor, estamos reiterando oírla Efectivamente Así que, Amy, ya tienes por ahí Otro recadito más De Cari Y de otros amigos Y amistades que quieren escucharte cantar Ok Vamos entonces a interpretar A ver Estamos Ok, voy a Quiero poner una imagen De un gran amigo mío Que voy a tener En el próximo show Él va A ver Vamos a buscar por aquí la imagen Mi querido amigo Y hermano Este es mi hermano Y mi amigo Ediluís Ceballo Borrallo Ediluís es un amigo Desde que salí De la tierra de Cuba A los 13 años Ediluís tenía también Unos dos o tres años Más que yo Hicimos una amistad Entrañable Y pues Él es un dibujante De primera categoría Como ven La foto de atrás Es un dibujo de él Y pues lo vamos a tener En Este domingo que viene No El otro Lo vamos a tener presente Y vamos a A conocer un poquito De su trabajo Así que me agrada mucho Tener a mi gran amigo Y mi hermano Ediluís Con el cual comparto Muchísimas Pero muchísimas Muchísimas Anécdotas de mi vida Mi entrañable Y estimado amigo Un abrazo para ti Que sé que estás viendo El programa hoy Desde allá Desde tu tierra Te quiero mucho Ediluís Vamos a interpretar Este tema Que viene a continuación Para que muevan El esqueleto Dice así Ediluís A bailar con tu señora ¡Chimpum! Fuiste mía Solo mía 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 Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía Solo mía 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 Cuando tu boca Y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía Solo mía 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 Cuando tus labios Tenía Mis labios Los esperaban Fuiste mía Solo mía 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 Cuando tu vientre era Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me lo he llevado yo Me lo he llevado yo Me lo he llevado yo Ajay Fuiste mía Fuiste mía Fuiste mía Solo mía 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 Cuando tu cuerpo era espija Me vuelva recién plantada Fuiste mía Solo mía 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 Cuando cerraba sus ojos La pera se vio me acercaba La pera se vio me acercaba Fuiste mía Solo mía 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 Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía Solo mía 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 Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Y me la he bebido yo, me la he bebido yo No me acuerdo de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Sí Linda canción Ese tema es en el estilo de bacharengue Porque tiene parecido a una bachata Pero también tiene algo de merengue Y entonces pues se le llama bacharengue Es como yo he escuchado a algunos amigos dominicanos Que le llaman a este tipo de música Que es como una liga entre bachata apurada O una bachatita apurada que se convierte casi en merengue Así que espero que les haya gustado Este también está en uno de mis álbumes En uno de mis discos que he grabado también Pues a bailar Dice Cari Por favor estamos reiterando Oír a Amy Y Amy no quiere aparecer todavía Dios mío Así mismo es Entonces vamos a interpretar Este maravilloso tema Que dice Así Bueno parece que hay algún problemita Con esta canción Vamos a ver Vamos a Intentarla rápido A ver si está por aquí Ok Creo que aquí está aquí mismo Y creo que ya Vamos a ver No se quiere poner Ok Ya sé el problema cuál es Volvemos otra vez Ok Sí Por amor Se han creado los hombres En la faz de la tierra Por amor Por amor Hay quien haya querido Regalar un estrella Por amor Una vez al calvario Con un ladero a cueza Aquel Aquel que también por amor Entregó el alma en pena Por amor Se confunden las aguas Y las luentes se besan Y en las alas Y en las alas De las mariposas Los colores se crean Por amor Por amor Existirá en el mundo Siempre tanta belleza Y el color De la naturaleza Se pintó por amor Por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor En un beso se calman Unos labios que esperan Por amor Ya no llevo el madero Que me dio el sufrimiento Por amor Y por ti Lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor 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 Linda canción Y efectivamente El mundo existe Por amor El creador del universo Jehová Dios Quien creó Todas las cosas A él hay que darle Honor y gloria Por toda la belleza Que existe En este planeta En este universo Muchas gracias Jehová Por tanta maravilla Miren que cascada Más bella La creación es La imagen Del creador Es una muestra De amor Intachable Hasta en los colores Sin colores Podemos vivir Sin embargo Nos hizo Con esa capacidad De Con ese Con esa maravilla De lo que son Los colores Podemos disfrutar De tantos colores Maravillosos Gracias Al creador Del universo Jehová Vamos A interpretar Un tema Para que Bailen Un poquito También Wow Que canción Tan profunda Y emotiva Gracias Pedro Pablo Gracias a ti Victoria Mailu Aplausos para ti También mi amiga Excelente cantante Cari Bravo Vamos a bailar Dice así Sí Así Debe chateando Sí Ajá Mira de pronto Y te empecé a creer Sin iba a tirarme Que podía perder No me di mis pasos Y callé en tus brazos Tu cara de herida Me hizo enloquecer Pero fui en tu vida Una diversión Tan solo un juguete De tu conexión Me embrucaste al verde Y tus ojos verdes Le pusieron trampas A mi corazón Tropecé de nuevo Con la misma piedra Y cuestión de amor Es nunca de ganar Porque es bien sabido Que el día por entregar De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra Y cuestión de amor Es nunca aprender Yo que había jurado Jugar con ella Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Tropecé de nuevo Con la misma piedra Con la misma piedra Trapecé de nuevo Trapecé de nuevo Con la misma piedra Con la misma piedra Con la misma piedra Y sigue bachateando Con Pedro Pablo Pero fui en tu vida Una diversión Tan solo un juguete De tu colección Me embrucaste al verde Y tus ojos verdes Le pusieron trampas Y yo que había jurado Tropecé de nuevo Y con la misma piedra Y cuestión de amor Es nunca de ganar Porque es bien sabido Que el día por entregar De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra Y cuestión de amor Es nunca aprender Yo que había jurado No jugar por ella Tropecé de nuevo Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Tropecé de nuevo Con la misma piedra Con la misma piedra Con la misma piedra Ah, 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 ah Tropecé de nuevo Con la misma piedra Con la misma piedra Con la misma piedra Ah, ah, ah Tropecé de nuevo Con la misma piedra Con la misma piedra Con la misma piedra Ah, ah, ah Trapeza de nuevo Con la misma piedra Con la misma piedra Así Se grabó mucha parte de esta producción Pero también se hicieron los arreglos Entre Miami Y Nueva York En especial En esta canción Ahí se me olvidó Ahora el nombre del músico Excelentísimo músico Y amigo también Que hace mucho rato no se de él Minaya, Minaya, un guitarrista excelente Y también gran cantante también Así que un saludo para Minaya Para mis amistades de la bachata Para Martírez de León El maestro Martírez de León Quien hizo la primera producción de un servidor En el estilo de bachata Con los grandes éxitos De baladas en bachata Hermosa canción Así es por amor Fui allá a su hijo Fui allá a su hijo Mi amigo tienes una lista larga De lindas canciones Pero esta noche la selección ha estado fenomenal Santrita de MySpace Ella vivía en MySpace Pero ahora se mudó para Facebook Recientemente se llevó todos los videos Y las fotos que tenía en la muda Directo a Facebook.com A tus mentiras y a tu gran verdad Su verdad A lo que fuiste y a lo que serás A tus secretos y a tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí A la vida el amor A la noche el calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tuyo A mí A mis locuras que eres solo tú A mis silencios y a mi gratitud A mis traiciones y a mi palumbo El sabor A mí El tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté A mis locuras y a mi fe A la vida el amor A la noche el calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo Tú y yo Que somos algo más que tú y yo Somos pasado, somos por pasar Sobre esta tierra que nos enseñó Como amar Tú y yo Que somos dos y somos un millón Somos reproches, somos el perdón Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí, por los demás A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A esa manera tuya de mirar A ti Linda canción La interpretaba el señor Joe Dacin Joe Dacin Cantante con interpretaciones preciosas Y una cantidad de canciones muy lindas que tenía Joe Dacin Saludos Para Lidia Ferrari Qué bonito escenario Lidia, me agrada mucho que le guste el escenario Ya que fue hecho con mucho cuidado Para que ustedes también disfruten Del escenario que hay también Así que Lidia Gracias por estar ahí presente Y pues me alegra mucho Buenas bachatas Me dice Maye Sandrita, mi amigo Tienes una lista larga de lindas canciones Cari, qué decir Que todo existe por amor Y Dios nos ama tanto Que nos mandó a su hijo El mayor regalo de amor Ha sido ese, la verdad La mayor prueba de amor Entregar a su propio hijo Por la humanidad La humanidad Bueno, vamos a interpretar este tema Que es de mi autoría Para aquellos que les guste bailar La humanidad ¿Qué? La humanidad La humanidad ¿Qué? La humanidad Bueno, vamos a interpretar este tema ¿Qué? ¿Qué? Bueno, eh? ¿Qué? 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 Desde que te perdí, la vida me enseñó Que cuando hay amor, no lo dejes morir Desde que te perdí, no encuentro la razón Para poder reír, para poder sentir Lo que es vivir sin ti Para poder reír, para poder sentir Lo que es vivir sin ti Porque te fuiste aquella noche Y me dejaste solo sin ti Porque te fuiste amor Porque te fuiste Y me dejaste sin, solo sin ti Y me dejaste solo sin ti Desde que te perdí, no encuentro la razón Para poder reír, para poder sentir Lo que es vivir sin ti Para poder reír, para poder sentir Lo que es vivir sin ti Porque te fuiste aquella noche Y me dejaste solo sin ti Porque te fuiste amor Porque te fuiste y me dejaste sin, solo sin ti ¡Ajá! 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 ¿Por qué te fuiste aquella noche? Y me dejaste solo sin ti ¿Por qué te fuiste, amor? ¿Por qué te fuiste y me dejaste así solo sin ti? ¿Por qué te fuiste aquella noche? Y me dejaste solo sin ti ¿Por qué te fuiste, amor? ¿Por qué te fuiste y me dejaste así solo sin ti? ¿Por qué te fuiste, amor? Muchos buenos, pero la verdad que Martínez está fuera de serie Excelentísimo, excelentísimo, excelentísimo Los arreglos musicales de Martínez de León Buenas bachata, dice Maye Qué bonito escenario, quise decir que todo existe por amor Buenas noches, saludos de parte de Carmen y Nelson Para Corín, de parte de Márgara, Ovidio, Los Prados, la familia Escobar, desde Charlotte Y para ti, tu público tan fiel Gracias Nelson, hermano mío Mi querido hermano Nelson Y Carmita, se les quiere mucho Al igual que el otro hermano Nelson también Y a su esposa Dameris Dameris, Dameris, mil cariños para ti también Para Corín, hermana Corín, mil cariños Mil saludos desde aquí, desde la Florida Para ustedes, que se encuentran allá en Charlotte Se les quiere mucho Para Nelson, para Márgara Para Ovidio, que están en la tierra del Sasué Y saludos para la gente que están en la tierra de Jalía también De acuerdo con Sandra Bellísimo repertorio Victoria Álvarez Gracias Victoria Sandrita, aplausos Ahora falta Mujer, mujer Tú siempre fuiste lo que más yo he generado Vamos a ver si la Yo creo que esa no la traje hoy en el repertorio, Sandrita Pero traje esta maravillosa canción Que siempre me la solicita mucho Me pareciste así Y fue el destino Que nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi vida apareció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste Aquí soy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Oh, 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 quédate, hoy no te me vayas como ayer Te fuiste aquella vez, y yo en mis sueños tantas veces te busqué Entre los ángeles tu voz me imaginé Y así me conformé, pero ahora te encontré Quédate, que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver Oh, 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 quédate, no me dejes solo otra vez Que la noche es larga si no estoy contigo Si otra vez me lanzas al abismo, si otra vez te vas Quédate, por favor, por siempre Quédate, que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver Quédate, oh, 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 quédate, no me dejes solo como ayer Quédate, quédate, que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver Quédate, oh, 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 quédate, hoy no te me vayas como ayer Quédate, quédate, quédate Linda canción, la primera vez que la escuché, la escuché por la señora Lara Fabián Y pues me encantó, una canción preciosa Y dije, wow, qué bonito sería cantar esa canción Porque no la había montado en ese momento, creo que nadie Ninguna persona, o sea, ningún hombre la había cantado Creo que nada más Lara Fabián Y pues mandé a hacer la pista y quedó muy bonita, linda canción La verdad que me gusta muchísimo y no solo a mí Le gusta a muchísima gente y por eso la traje hoy Porque siempre me la están pidiendo también, ¿ok? Dice Cari que se cansó de bailar Cari que bailaste la bachata que te puse Cari, bailaste mucho, dice Sandrita Delsa, buenas noches mi hermano, muy bellas canciones Delsa, mil cariños para ti, gracias por estar ahí presente también Mil saludos, ¿desde dónde nos saluda Delsa? ¿Desde qué lugar estás viendo el show? Dice Cari que sí, que si no se oxida Si no bailas, se oxida Claro que se tiene que cansar Cari siempre está bailando merengue y bachata Con nuestro amigo Catalá Así que eso es muy bueno para el corazón Y para la salud, el ejercicio Vamos a interpretar un tema Fue la primera canción que grabé En un 45 Recuerda lo que es un 45 Los 45 son los disquitos redondos que ellos se acuerdan Los LP Y los 45 Es una de las canciones que grabé En ese 45 Por una cara tenía esta Y por la otra tenía otra La canción se titula Cuando ya no me quieras Es un bolero Del ayer que lo hice En el estilo de bachata Pero este 45 Obviamente Cuando aquello no existía la bachata La grabé En el estilo de bolero Ya después Más adelante Grabé esta canción En el estilo de bachata Cuando ya no me quieras No me fijas No me fijas cariño No me tengas piedad Compasión Ni temor Si me diste tu olvido No te culpo ni riño Ni te doy el disgusto De mirar Mi dolor Partiré canturreando Mi poema más triste Cantaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones y abiertas Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Sé que ya no me quieres Me lo han dicho tus ojos Partiré por la ruida Que no tiene final Vagaré siempre, siempre Partiré sin enojo Y mis labios inversos Cantarán un madrigal Partiré canturreando Mi poema más triste Contaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones y abiertas Descenderé mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Si Espero que la hayan disfrutado Que la hayan bailado Como dije yo Fue la primera canción Que yo grabé En un 45 Y en ese 45 Habían dos canciones Esta de Cuando ya no me quieras Y por la otra cara Estaba la canción aquella De ese hombre está loco Se volvió loco Era un tema Que fue muy controversial Por los años Ochenta y pico Y pues Yo lo grabé En aquel entonces Ya que La que lo había grabado Originalmente Había sido Taña Taña del grupo Monte de Espuma Lo había compuesto Su hermano Y pues Cuando pusieron la canción En Cuba Pues la suspendieron Y aquí en Estados Unidos Pues yo la grabé Y Y quedó muy buena la canción Quedó preciosa Pero esta es La canción que estaba Por el otro Lado del CD Que era Cuando ya no me quieras En el estilo de balada Me queda Un 45 Eso de recuerdo Conmigo Sacaron No me acuerdo ahora Cuántos fueron Y pues Me queda uno de recuerdo En algún momento lo pongo Para que Para que lo vean Y puedan Apreciarlo Vamos a interpretar Este tema Que dice Así Pero es mejor Querer y después Perder Que nunca Haber querido Cuando te conocí La vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz Si el precio es el dolor Saber que te perdí No ha sido lo peor Peor fue descubrir Que como tú No hay dos Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Desde donde tú estés Te recordaré Estarás conmigo Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Desde donde tú estés Te recordaré Estarás conmigo Y volverás conmigo Y volverás conmigo Si detrás de tu adiós Se van los sueños Que hay en mí Y toda mi ilusión Saber que te perdí No ha sido lo peor Peor fue descubrir Que como tú Que como tú No hay dos Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Desde donde tú estés Desde donde tú estés Te recordaré Estarás conmigo Estarás conmigo Estarás conmigo Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Desde donde tú estés Te recordaré Estarás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Esta canción fue magistral En la voz del maestro Diango Diango la hizo muy popular Esta canción a nivel mundial Una canción lindísima Y pues tiene una letra muy pegajosa Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdad o es mentira? Muy buenas noches Mi hermano Muy bellas canciones Me dice Delsita Saludos para Delsa Mucho cariño Saludos Sí, mi bella Si no me oxido Dice Cari Preciosa canción Todo lo he bailado Elio González Mi hermanazo Mis saludos Pedro Tú siempre cantas muy bien Jehová te bendiga Igualmente para ti Querido hermano mío Para ti Para tu esposa Tu niña Tu nieto Mil gracias Cari No había nacido Cuando ese disco De 45 Cari 45 Los LP Los 45 Dice Muy bellas Tus bachatas Mi querido hermano Elio González Dice también Delsa Mi hermano Desde Rochester New York Wow Y también soy cubana Oh pues Bienvenida Bienvenida Y quiero decirles Que yo estuve también Por allá Por New York New Jersey Y bueno Allá se hicieron parte De algunas canciones Que grabamos también Hace muchos años Así que bienvenida Delsa Desde Nueva York Sandrita Saludos para Elio Delsa Mi hermano Desde Rochester Nueva York Soy cubana De la tierra de Cuba Cari le está dando La bienvenida también A Delsita Delsa Bella canción Wow Un programa excelente Pedro Y una voz Bella Mi hermano Me alegro Que todo Te quede muy bien Sabes que te deseamos Lo máximo Pedro Ese es mi hermano Elio Y Cari también Con mucho cariño Y la cante contigo Y la cante contigo Dice Delsa Mi hermano De Rochester Yori También soy cubana Y la cante contigo Bienvenida Delsita Digo Delsita Porque tengo una prima Que se llama Deicita Y siempre se me quedó Ese Deicita Desde niño Vamos a interpretar Este maravilloso tema Dice así Sí Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz De perdonar Y cruel y desviadado De todos te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima vida Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Por este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Falleas de corazón No vuelvas a apostar Sí Maldito corazón Y al libro que ahora sufras Y al libro que ahora sufras Que llores y te humilles Por este gran amor La vida es la ruleta La vida es la ruleta En que apostamos todos Y al libro que ahora sufras Y a ti te hubiera tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Falleas de corazón No vuelvas a apostar Sí ¡Ah! ¡Bachate! Ahí veo a Cario bailando A Helio A Delsa A Satrita Gracias Espero que les hayan gustado Estas canciones tan bonitas Que hemos Atravesado A raíz del tiempo Bachatas Preciosas Que se han Adaptado Al estilo De las canciones De la ayer Canciones muy bonitas Vamos a interpretar Un tema Que Yo cuando lo escuché Por primera vez En este estilo Me gustó Muchísimo Es Uno de los temas Más cantados De la historia Es un tema Inmortal Que Lo han cantado Pues Todo cantante Lo ha Ha interpretado Un tema Maravilloso Y pues En este estilo De flamenco A mí personalmente Me fascina Porque es un tema Romántico Pero que a la vez Tiene Tiene algo alegre Que es la música Flamenca Que a mí me fascina Me fascina el guitarrero Ese y el sonido De la música flamenca Pues Vamos a ver Por aquí Queremos Excelente Todo Gracias Andrés Fraga Y Alina Fraga Saludos Para Andrés Y Alina Que están A media cuadra De aquí De mi casa A lo mejor Me están escuchando Desde aquí Vamos a interpretar Esta canción Que a mí Lo personal Me ha gustado Siempre muchísimo Es un tema Del señor Emanuel Saludos Si ves una flor marchita en el suelo Es mi corazón que se muere de celos Aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma que llora si no le haces caso Si después era una blanca parvola Es mi vida y mi voz que te va a decir Lo que yo te quiero Esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te dice No me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú te ves Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte Si un día la lluvia acaricia tu cuerpo No es agua, mi amor, son tan solo mis besos Si el sol en la calle calienta tu cara Son rayos de amor que besan en tu pelada Si el aire en la calle calienta tu pelo No es el viento, soy yo que quisiera vivir En tu pensamiento Esa triste guitarra que suena y suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te dice Es mi voz que te dice No me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú me abandones, no me abandones Mientras tú te duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte Esa triste guitarra que llora y suena Mientras tú te ves Es mi alma que quiere volver a verte Es mi alma que quiere volver a verte Otro grande de la balada En Manuel Un cantantazo de los años 80 en adelante Quien triunfó mucho en toda Sudamérica Por lo menos en la tierra donde yo viví En Perú Y en muchos países de Sudamérica Pues pegó fuertísimo Y pues con canciones muy lindas Y un gran cantante también Bueno señores, muchas gracias a todos Por estar aquí una vez más Les agradezco por su presencia Espero que hayan pasado una hora y media Disfrutando de canciones maravillosas Con este escenario que traje hoy Con unas vistas muy bonitas Y muchas gracias nuevamente a todos Que mi Dios me los bendiga a cada uno de ustedes Y pues voy a cantar una más Para retirarme Y dice así Se les quiere Cuando te sientas muy sola Y cuando quieras llorar Cuando sientas la tristeza De quien no es querido ya Cuánto las noches sean largas Cuánto no hayan desventaj Vente a la orilla chiquilla Vente a la orilla del mar El primer beso que diste Nunca lo vas a olvidar No te preocupes No te preocupes chiquilla Que a todos nos vas a olvidar Y si es por eso que lloras Porque de ti se olvidó Y si es por eso que lloras Cuando te sientes tan sola Cuando te sientes tan sola Dime chiquilla que no Ven, vamos, canta conmigo Que esta será tu canción Que esta será tu canción Vente a la orilla del mar Vente a la orilla del mar Gracias Se les quiere mucho que Jehová Dios Me los cuide a cada uno de ustedes Y también su Hijo Jesucristo Se les quiere mucho Amigos y amigas Gracias por estar ahí presente Cuídense y pues nos vemos En la próxima ocasión Se les quiere ¡Gracias! 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 Que se van hiriendo Que se van besando La alegría y el amor No hay un cielo negro, no hay un cielo blanco, no hay un cielo blanco Hay un cielo inmenso para mirar, no hay sendero negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco No hay solamente sender y llano, sender y llano No hay un mundo negro, no hay un mundo blanco, no hay un mundo blanco Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco Hay solamente camino y paso, camino y paso Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se van hiriendo Que se van besando Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Cisne cuello blanco ¡Gracias por ver! El título de B Audience Cisne cuello blanco Cisne cuello blanco